...de Ramón, y a lo que vinimos, acá en la Copa Chinamo 2018, duelo de señoritas en esta Copa del Chinamo cuando viene este primer disparo por parte de Medina, atrás la guardameta Rossi Morales con balonazo y si tiene que llegar la guardameta Vigaila Costa para rebotar, el lateral va a poner la pelota de movimiento Inter M es cobrando Inter para Ruth Sequeira, y la presión inmediata sobre Sequeira que tiene que desahogar el costado Don Yacin, buenas noches, me extrañaron, mucho, 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 Yacin, mucho siento que me extrañaron, siento que les hice mucha falta, y les tengo que contar que ustedes a mí también muchas gracias, sí, lo extrañamos de verdad, la falta que me hicieron muchachos, principalmente Carlitos no, 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 perfecto la pelota, no, bien, si ya se les hizo falta luego disparo que llega para que la guardameta Morales, ahora de salud, que otra vez de lado a lado la pelota va afuera y va a ser Amigaila Costa, que pone el balón en juego, disparo por parte de Amigail, que intenta sorprender desde atrás para el equipo de las ticas está jugando entre las porteras, sí, parece una estrategia de veros entre los guardamentos y de lado a lado la pelota pasa, a cada instante en ese primer minuto en el tiempo Colby que quede claro, hubo un cambio de frontera en las estrellas es correcto la pelota ahora, buena jugada, va a llegar, va a sacar la mano vuelve a intentar Gaby Infante, ahora, lo he matado también Medina, se había atrapado el disparo ella allí, yo creo que estaba con mal de opalsas y recoge a Rosales, ahora vuelven a trabar fuerte ahí a Gaby Infante, sale la guardameta, disparo y tiene que meter ahí contra el travesaño, su mano de Miguel Costa que atajada, que tapadón, nos acaba de regalar el portero que reaccionó bien, porque esa pelota se iba colando en el ángulo inferior izquierdo y ahora Gaby Infante, cuando salía Rosy Morales mal a guardameta y ahora tiene que volver a poner la pelota en movimiento, las muchachas de Ticas FC sacando la marca Melania, va Melania, intentaba el remate que llega a las manos de Morales recuerde que en emergencias médicas, cuando está para el primero, buena tapada, ahora de Abigail, quitando el balón, en emergencias médicas, piensan en su familia con planes justo a su medida, visita médica, domicilio, cobertura fuera del Valle Central y mucho más, afínense llamando al 2290-5555 o en la página web de emergenciasmédicas.com Viva tranquilo, que si nos necesita, ahí estaremos, emergencias médicas y así Fentí que estaba Porfirio jugando, le hicieron las mismas jugadas ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Hoy no vino tampoco la... Hoy no vino la barra de Romón, ahí estaba, hoy no vino Mirá, si es cierto, lo abandonaron Y ahora el disparo que logra sacar también Medina, devotando la pelota Rosy Morales cuando Analu Medina intentaba rematar la número 10 en el equipo de las Ticas FC Lateral que se va a cobrar cuando llegamos a 3 minutos en el tiempo Colby Acá en la Copa Chinamo, 0 por 0 Ahora la baja bien de pecho, saca la marca, sigue, buscaba sacada En la presión que ejerce ahí Lady Morales que ha ingresado también de cambio Tiro de esquina que cobran, le quedó a Lady Intenta en la individual, Lady lo brota acá, ¡Rabondú! Cerca pasó ese balón en la individual por parte de Lady Morales casi Consigue el gol en el equipo de Estrellas del Castillo Una jugada impresionante, la que hace la jugadora ¿Cómo se va? ¿Cómo llega? ¿Cómo tenía para pegar? ¿Ya hay? ¿Qué es eso? Se fue compañero Solo le faltó chumba, chumba Ay sí, acusalo con tu papá Llevará la pelota otra vez en el contacto de Analu Medina, la guardometa Morales Pone a jugar el balón Ay, oye, yo creí que era un concierto sin bandera Llevará la pelota hacia atrás de nuevo con Abigail Acosa Pone a jugar Férico, contactaba a Melania Intentaba pasar Gabi Infante Y ahora a través del rebote de la guardometa Tiene que tocar Acosa cuando Rossi Morales ha tenido dos disparos directos Hacia el marco de su rival Abigail Acosta Otro equipo, otro equipo, las Estrellas del Castillo Cuatro minutos Otro equipo, tenés toda la razón Otro equipo En el tiempo Colby, disparo Y logra tapar Acosta La recoge en contra de las muchachas de Estrellas del Castillo Mira, ya han hecho ocho cambios Si, pero llamaba, y le cuento a Berlín Lo que hasta la unidad